La verdad es que teníamos muchas ganas, al final nos quedamos con un poco más sabor de boca porque contra Atlético Madrid lo vimos todo y fue una pena y hoy era el día de acabar con la racha mala que llevábamos y qué mejor escenario que aquí en San Mamés delante de la gente. Sobre todo eso, después de los últimos partidos que parece que se resistía la victoria. Sí, bueno, está siendo un poco final de temporada complicado porque al final no tienes objetivos claros, te dejan fuera de la copa y es difícil buscar una motivación todos los días de entrenar, competir y ahora tenemos que seguir esto. Hemos ganado hoy, nos quedan cuatro partidos difíciles porque son equipos que están en el extenso, se juegan todo y tenemos que seguir con esta racha. ¿Cómo ha sido el partido hoy? ¿La estrategia importantísima? Sí, la verdad que se ha visto que en dos jugadas estrategia pero destacar que hemos empezado muy intensas como en los partidos anteriores no habíamos hecho y desde el principio hemos tenido muchas ocasiones y yo creo que eso ha sido importante. Bueno, la verdad es que es una sensación agridulce porque la verdad que el ambiente ha sido espectacular, jugar en un campo como San Mamés, pues la verdad que como jugadora profesional pues te llena mucho y bueno, la pena del resultado. Es verdad que ya se han tenido dos ocasiones a balón parado y es donde nos han marcado. Creo que la posesión de la pelota, pues no sé cómo ha sido al final, pero por lo que se ha visto creo que ha tenido más el levante. Pero bueno, el fútbol a veces no quiere decir que quien tenga más el balón va a ganar. Al final las oportunidades las han aprovechado mejor ellas y nada, pues felicitarles por los tres puntos y nosotras pues a seguir. Lo has dicho, balón parado, clave. Sí, balón parado tanto ofensivamente como defensivamente es muy importante porque te ha dado tres puntos o te los quita, en este caso ellas han sido más efectivas y nada, pues a seguir trabajando para que eso no vuelva a ocurrir. Comentaba el míster que más que penalizaros a vosotras el escenario, el ambiente, les ha llevado más en volandas a ellas. ¿Cómo lo ves tú? Bueno, la verdad es que jugar en un escenario así yo creo que motiva a cualquiera. Es verdad que ellas pues tienen a la afición en casa, pero es una afición que la verdad que ha sido de 10 porque tanto para el equipo rival como para el equipo local pues se ha estado animando continuamente, incluso en los cambios, incluso en cuando se han tenido que tirar balones fuera por caso de lesión. Y yo creo que eso al final es fútbol, es deportividad y hay que felicitar porque eso también forma parte de la esencia del fútbol. ¿Cuántos pasos se están dando últimamente por el fútbol femenino que está adquiriendo una visibilidad que no sé si os esperabais hace 5 o 6 años? No, que va, para nada. Sabemos que el crecimiento es muy bueno, que tenemos que seguir en la misma línea y bueno, pues que ojalá algún día, lo he dicho muchas veces, que abrir un estadio no sea noticia, que sea habitual y que la gente siga respondiendo como lo está haciendo cada vez que los estadios se abren. ¿Y ahora el tramo final de la temporada? ¿Cómo esperamos? Bueno, pues a seguir, nos quedan varios rivales, jugamos en casa también y bueno, tenemos un partido que es Mestalla contra Valencia, el derbi, así que a seguir trabajando, a seguir mejorando cosas para intentar acabar la temporada lo mejor posible. Al final se nota, ¿no? Se nota jugar con tanta gente, nos queda agradecer a toda esa gente que se acerca hoy al partido, darles las gracias porque para nosotras es muy importante, ¿no? Al final ver que también el fútbol femenino a la gente le interesa, que la gente se acerca y bueno, ojalá sean muchos más partidos aquí en San Mames, ojalá siga viniendo tanta gente como está viniendo hasta ahora y bueno, creemos que por parte del club tenemos esa iniciativa de poder seguir jugando en este gran estadio y bueno, ojalá la siguiente sea con el mismo número de gente o incluso lleno, ¿no? Para nosotras ya te digo, es muy importante, ¿no? Venir aquí y disfrutar como cualquier futbolista profesional lo que se vive cada fin de semana. ¿Cómo estáis viendo todo el crecimiento del fútbol femenino? Porque en los últimos tiempos quizás está siendo más acentuado o por lo menos está teniendo más visibilidad. Sí, bueno, vamos dando pasitos, sí que es verdad que muchos clubes están abriendo sus estadios, pero bueno, esperemos que no se queden en abrir una vez solo su estadio, ¿no? Que cojan un poco la iniciativa que está teniendo el Atleti y que si pueden abrir, pues, cuantas más veces el campo para la sección femenina, pues que mejor, ¿no? Que no se quede solo en una anécdota de un fin de semana. Tenemos también el convenio que se va a firmar en breve, son pasos que se van dando, pero cuáles son, claro, que he hecho de menos que se vaya ya mejorando este aspecto. Bueno, nosotras en muchos aspectos tampoco podemos hacer muchas cosas, ¿no? Nosotras tenemos que seguir haciendo lo que sabemos, que es jugar a fútbol, hacerlo bien y que la gente se enganche con nosotras y lo que les corresponda a los demás, pues que lo hagan los demás. Gracias.